El ser humano es un concepto filosófico Existen mis definiciones desde los árboles antrópicos Piensan hasta apto, creen en Dios, romper lo lógico Vivir en el frío como un nórdico Solo soy un vasallo en tu reino Un tonto a través de tu ingenio Un animal en cautiverio Una estrella errante sin dueño Persiguiendo lo inalcanzable Se quedaron atrás mis mejores canciones Hago esto ya para mantenerme Si no estás tú para entretenerme Persiguiendo lo inalcanzable Se quedaron atrás mis mejores canciones Hago esto ya para mantenerme Si no estás tú para entretenerme Ella navega sin rumbo Porque el mundo entero es suyo Cuando pasa crea barullo Hace creer en la vida al vagabundo Solo soy un vasallo en tu reino Un tonto a través de tu ingenio Un animal en cautiverio Una estrella errante sin dueño Un animal en cautiverio Es noárante sin dueño No olmayie ni no toacciones No hay niña 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 No hay niña 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 Gracias por ver el video.